El Consel de la República, presidido por Carles Puigdemont, ha convocado una votación a sus bases que tendrá lugar entre el 17 y el 23 de octubre para decidir si los partidos independentistas catalanes deben promover el bloqueo de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Una consulta que recoge el boletín del Consel de la República, que se produce después de que un miembro registrado del Consel impulsará a finales de julio la propuesta y haya logrado los avales necesarios para sacarla adelante, lo que significa que ha conseguido un 1% de los registrados, por lo que ahora se someterá a votación de los afiliados.